Primero, nos sentimos muy contentos por acoger a este gran evento de un renombre internacional y contar con la actividad y la gala inaugural y de clausura, así como el evento culinario que los acompaña. Nosotros, el Hotel Nacional de Cuba, cuentan con vasta experiencia en celebrar variedades de eventos nacionales e internacionales y contamos con toda la infraestructura para que este gran evento tenga una repercusión tanto en lo cultural como en la calidad. Estamos con todas las condiciones y será un éxito. Es un placer invitarlos a todos ustedes al gran evento San Remo Music Hour en celebrarse del 5 al 10 de abril próximo. ¡Gracias!